¿Cómo te va Margarito? Vengo a proponerte un trato Quiero entrarle a una carrera, pero no tengo caballo Tener vale! Tener vale. Cuál es la youwa. Cuál es la youwa. Buale elencao. Buenas tardes. 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 La yegua que me repara, le dejo la rienda suelta, si me patea mi cariño, se lo voy tomando en cuenta, la dejo para que sustra. Y para que se arrepienta. En gusto se les parece, las yeguas a las mujeres.